Este miércoles el ex senador por la provincia de Pedernales, Ángel Dignócrates Pérez y Pérez. Conocido como Santico Pérez, quien padecía de diabetes, insuficiencia renal y otras patologías. El ex legislador murió en el Centro Médico Moderno, en Santo Domingo, aquí en la capital donde permaneció varios días ingresado. Santico Pérez, además de senador, fue dirigente del PRD, abogado y director del Colegio Evangelico Esmirna, entre otras ocupaciones.